La bomba está colocada. Bien, prepárense para la siguiente ronda. Cambio de bando. Buscar y destruir. Destruyan el objetivo. 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 Cambio de bando. Destruyan el objetivo. Destruyan el objetivo. Bien, prepárense para la siguiente batalla. Destruyan el objetivo. Destruyan el objetivo. Destruyan el objetivo. Destruyan el objetivo. Cambio de bando. Destruyan el objetivo. Buscar y destruyan el objetivo. Destruyan el objetivo. ¡Suscríbete! ¡La bomba está colocada! ¡Bien! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Descanso! ¡Buscar y destruir! ¡Destruyan el objetivo! ¡No! ¡Me he quedado una bala, tío! ¡Una bala, tío! ¡Mira! ¡Laboratorio en despliegue! ¡Laboratorio en despliegue! ¡Laboratorio en despliegue! ¡Laboratorio en despliegue! ¡Ah, tío! ¡Qué tío! ¡Y este? A ver, ¿vete? Recuerde un mechir me he quedado en un par de menos de 4, tío ¡Ah, qué tío! ¡Ah, qué tío! Uno contra tres y... Mira No lo ha visto Y no lo ha visto, eh Está arriba No sabe ni saltar Vale, tengo que ir ya Y... Joder Si llega a matarlo La planto Buscar y destruir Defienda en el objetivo Valendo la planta Vale, quiero ir ya Fuir No... Fuir 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 No quiero morir Porque si muero Igual lo mismo los de mi equipo también Mueren No quiero que buena no sé ni como y donde estaba pero se la hice bien ¿quieres un lagado diferente? lo voy a hacer diferente destruyan el objetivo hay de láctima no, pero ¿cómo? venga ya chaval no te lo crees ni tú y el tonto de siempre venga ya tío ay dios le meto un escopetazo y le meto un puñetazo venga tío, 6-3 contra 1 no se puede buscar una partida de Stark y jugarla tío ya tengo que ir a buenas horas vienes que me ha necesitado casi un cargador entero para matarlo joder macho como he dado uno que nos está moviendo porque entonces entonces vamos primero falle el otro mato tiene que haber hecho una triple le llega fastidio defiendan el objetivo chau chau ¡Suscríbete! 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 Un saludo a todos. Seguiremos emitiendo.